Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, cartel de postín, la figura de México, Eulalio López, el sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés, entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. La Conferencia Nacional de Gobernadores debe involucrar a los municipios del país en el tema del mando único policial, consideró el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Así lo expuso tras su participación en el Encuentro Nacional de Presidentes Municipales, que encabezó el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong. Como el mando único es un tema que trae la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, bueno, pues que también sea un tema que discutamos los municipios con la CONAGO y con el gobierno federal, pero repito, a partir del Pacto por México, que todos veamos en este espacio de comunicación, de acuerdo, pues como también intervengan los municipios. Lázaro Medina dijo que la Federación refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad y economía de los municipios del país. El municipio, si no se fortalecen sus finanzas, la autoridad federal, la estatal, pues no podrán hacer mucho si no aterriza los recursos y los beneficios directamente a los municipios. El Edil Capitalino indicó que es la primera vez que se reúnen los municipios del país para plantear una agenda común para trazar estrategias de fortalecimiento en todos los órdenes. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.